Profesor Julio César, 30 días al 1 de julio. Efectivamente, cada día estamos más cerca del día de las elecciones, día que la sociedad, estoy seguro, se volcará a votar en las urnas electorales de manera pacífica. Nuestra invitación es que sea así, armoniosa, con tranquilidad y con un voto muy razonado. Quiero que vean que las opciones políticas que hoy se presentan ante México para la presidencia de la República están muy claras. Enrique Peña Nieto tiene una gran contundencia, es el hombre que propone, dentro de todas sus propuestas, que no dividamos a México, que construyamos a través de la paz, de la concordia, de la armonía, el México que queremos. Ese México exitoso, lleno de oportunidades para todos los mexicanos y que hagamos en el mismo sentido esa construcción en Zacatecas, en Jalpa y en todo este segundo distrito. Creemos que nuestro candidato se ha dedicado a eso, a hacer propuestas muy específicas en cada región, en cada estado, en todo nuestro país y ha llegado al sentimiento y al corazón de la sociedad para que este 1 de julio estén votando de manera muy cuantiosa por nuestro candidato. Peña Nieto estuvo el domingo aquí, ¿qué mensaje, qué le deja? No, bueno, por principio de cuentas que hubo una gran respuesta de la sociedad, que participó, hubo mujeres, más de 10 mil mujeres que participaron en una marcha, pero también hubo mujeres, hombres y mujeres de la tercera edad, hombres jóvenes, hombres de la clase trabajadora, empresarios, que están determinados a seguir con Enrique Peña Nieto y se miró un gran entusiasmo. A pesar de todo lo que han hablado mal de nuestro candidato, creo que tenemos la gran oportunidad en Zacatecas de que haya esa recuperación de las cuatro diputaciones federales, de las dos senadurías, en esta alianza que vamos con el Partido Verde Ecologista de México, que es una alianza electoral muy importante, que yo les sugeriría continuar esta alianza en el ámbito legislativo para que juntos construyamos, dentro de las propuestas del Verde y del PRI, un mejor México. Ese México que se nos ha negado, ese México que nos lo prometieron y en los últimos 12 años solamente han hecho de nuestro país que haya una anarquía, que haya grandes índices de inseguridad, que no puedan controlar la crisis económica que nuestro país tiene, pero que creemos que con la llegada de Enrique Peña Nieto y no con una varita mágica ni con soluciones providenciales estará cambiando, pero sí con una gran disciplina en el gasto público, con reformas a nuestra vida económica y política del país, para que construyamos ese país democrático, lleno de justicia, que la equidad reine y con esta equidad lleguen más beneficios a Zacatecas, porque Zacatecas requiere de muchos apoyos. José, Julio César, de alguna manera está consciente hoy con los jóvenes, con este movimiento, con los logros, con los avances, ¿qué opina, por ejemplo, de este movimiento, de esa crítica o de estos críticos que se han vuelto los jóvenes de México? Bueno, nos la mostraron esta crítica como un posicionamiento no político, que era el posicionamiento simplemente de los jóvenes de las universidades, pero nos han demostrado que no, que hay manos externas a ese movimiento juvenil, que es muy justo que hagan sus expresiones y sus manifestaciones, pero que en Zacatecas quedó manifiesto que estaban detrás las manos de la gente del PT, del PRD, queriendo desestabilizar a nuestro candidato Enrique Peña Nieto y a nuestras propias candidaturas, pero creo que la sociedad ya no tan fácil la pueden engañar a nadie, por eso estamos haciendo una campaña de frente, viéndole a los ojos, haciendo compromisos, y Enrique Peña Nieto nos ha enseñado a ello, y creo que esas manifestaciones van a continuar, pero las que son justas. ¿Es tiempo de voltear a los jóvenes? Julio César, ¿tiene tema? Yo pienso que siempre han sido motivo de nuestra propuesta a los jóvenes, un gran sector de la gente que a mí comenzó a apoyar desde el inicio de mi campaña son los jóvenes, si tú revisas a través de las cuentas de Facebook que hay y que nos están apoyando, muchos son jóvenes, es un gran sector de la población, pero aparte hemos hecho propuestas específicas para los jóvenes, de cómo trabajar para que tengan más becas, para que sus justas demandas en torno a las instalaciones deportivas de sus comunidades, de los municipios, se vean reflejadas como en los grandes proyectos de la región de este segundo distrito, pero también creo que Miguel Alonso, siendo un hombre joven, tiene su mirada fija en el proyecto de los jóvenes. Alguien dice que son el futuro de México, y yo creo que sí son el futuro, pero también son el presente, y que si construimos a través de esos jóvenes las mejores condiciones para que se desarrollen política, social y educativamente, serán los grandes ciudadanos del futuro que estarán dirigiendo a nuestro país en un plazo no muy lejano. Cada vez la clase política se está llenando de jóvenes, y si esa participación que hoy la hacen desde fuera, desde situaciones muy sociales, que son justas, creo que se pueden encauzar a que también participen en la vida política, y si hay las reformas estructurales que el país requiere, ahí van a poder también participar desde los puntos de vista ciudadanos. Finalmente, ¿ha valido la pena este recorrido, este esfuerzo, esta experiencia de Julio Sable? Sí, sí, sí ha valido la pena. Otro día recorrimos los 27 municipios por más de una ocasión. El día de hoy tuvimos una importante gira en Jalpa, donde recorrimos principalmente comunidades y colonias. Iniciamos en el Caracol, estuvimos en San Vicente, posteriormente estuvimos en la colonia Santa Cecilia, de ahí nos fuimos a la colonia Guerrero, posteriormente al fraccionamiento Cascán, en la Mezquitera, y ahorita cerramos el evita así. En el fraccionamiento Cascán hicimos visitas domiciliarias, tocando casa por casa a los vecinos que estábamos ahí, los saludamos, y nos entrevistamos con ellos, para que vieran que Julio César Flemati es un hombre de carne y hueso, que soy originario de aquí, del municipio de Juchipila, que he trabajado en la vida política como regidor, como secretario de ayuntamiento, como presidente municipal, y sé de las justas demandas de la sociedad. Y que la voz de Julio César Flemati será la voz de los jalpenses, será la voz de los zacatecanos de este segundo distrito en el Congreso de la Unión.